Hola, hola. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Ok. Vamos a esperar a que se terminan de unir sus compañeros. Y solo permítanme un segundito. Disculpen que me tardé un minuto, pero vengo de una clasecita. Entonces, vamos a tratar de recuperar el tiempo perdido. Permítanme un segundo. Solo vamos a ver que uno de sus compañeros no puede entrar. Permítanme un segundo. Vamos a dar unos dos minutitos para que sus compañeros ingresen. Permítanme un segundito. ¿Me pueden escuchar todos? Sí, claro. Ok. Perfecto. Gracias. Solo permítanme un segundito que vamos a ayudar a uno de sus compañeros que no puede ingresar. Todos no tuvieron ningún problema para ingresar, ¿verdad? Ok. Creo que todo está bien. Entonces, vamos a poner acá la password. 7, 4, 8, 8, 6, 2, 3, 9. Ok. Well, it has already been three minutes. Ya pasaron tres minutitos, así que vamos a comenzar. Les voy a pedir a todos que, por favor, activemos nuestra cámara, please. All of us, let's try to put the camera on. Si alguien tiene algún problemita, please let me know. Si alguno tiene algún problema con la cámara, háganmelo saber. Y tratemos de solventar el problemita, ¿verdad? Nos podemos conectar desde el teléfono. Acá veo que algunos que estamos desde el teléfono. So, very good. All of us, we are going to try to be always with the camera on. Todos vamos a tratar de tener la cámara encendida. Ok. So, we are going to start. Ya tenemos casi a todos conectados. Les voy a compartir pantalla. Por favor, me dicen si la pueden ver, ok? Ok, no sé si ya podemos ver la cámara todo. ¿Podemos ver la presentación? Ok. Yes. Good. Les voy a pedir que tratemos de silenciar todos el micrófono, ¿sí? Vamos a tener todos chancecito de hablar. Y por favor, igual tratemos de estar activando la cámara siempre que podamos. Yes. Very good. Ok, let's start. Welcome everybody. Bienvenidos a todos. Good night. Good evening. It's so good to see you. Es un gusto conocerlos a todos. My name is Vanessa. As I told you. Mi nombre es Vanessa, como les dije. Me pueden decir Vane, Miss, Teacher, Vanessa, Nicole, whatever you want. It's fine, ok? Lo que ustedes gusten está bien. Así que vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Ustedes ahorita están comenzando el nivel de principiantes módulo 1, que es para la parte básica, ok? Chicos, voy a estar apagando y encendiendo la cámara por segundos porque aparentemente estoy como congelándome. Entonces, voy a estar así, ok? Por aquí estoy. Ok. So, welcome everybody. We are going to be working 4 weeks together. Vamos a trabajar 4 semanas juntos. Siempre a esta hora. We will always use the same channel and the same link. Vamos a usar siempre el mismo link y el mismo canal para conectarnos, ok? So, let's get started right now with ingredients and basic expressions. Y vamos a comenzar con la agenda del día de hoy. The agenda for today. La agenda para hoy. Ok. La agenda del día de hoy es 4 points. We have 4 points for today. Presentation, general information. Warm up, which is a game. Es un juego que vamos a hacer. Greetings and basic expressions. Que son saludos y expresiones básicas. Que es el tema que vamos a tratar hoy. Y al final, una práctica. Una practice. Ok. So, let's get started with the presentation. I'm going to present myself. Me voy a presentar a mi misma, chicos. Mi nombre es, well, my name is Vanessa Nicole Medina Flores. Mi nombre es Vanessa Nicole Medina Flores. As I already told you, you can call me Vane. You can call me teacher. You can call me Miss. Whatever you want, it's fine, ok? Talking a little bit about myself. Hablando un poquito de mí. I have a degree. I'm studying a degree in languages with a specialization in tourism at Don Bosco University. Estoy estudiando la licenciatura en idiomas con especialidad en turismo en la Universidad Don Bosco. I already have experience and I get a degree in English, doctorate a grade in French and also in Italian. Ya tengo, pues, titulada en inglés, en francés y en italiano. Tengo call center experience, experiencia en un call center. Igual, experience teaching people regarding tutorials, private classes, private things, you know, clases privadas, tutorías y demás. Currently, I have experience as an interpreter in the medical insurance, legal and financial area. Tengo experiencia de intérprete en el área médica, de seguro, seguro de carros, médicos y demás, en la parte legal y financiera, como un intérprete. ¿Vale? Acá en la presentación les he dejado mi número de teléfono y mi correo electrónico personal. Yo estoy en el grupo de WhatsApp. Creo que ya todos ingresaron. ¿Alguien me puede levantar la mano si no está en el grupo de WhatsApp todavía? ¿No? Todos estamos, ¿verdad? Ok, good. So, todos estamos en ese grupo, pero si alguno tiene alguna pregunta, alguna consulta, me quiere mandar un correo, aquí está mi número y mi correo. You can reach me at any time. Ok, Doris nos está diciendo que estamos nice. Perfect. Ok, este es un poquito de mí. Talking a little bit more about myself. Tengo 20 años. I live in Santa Ana. I like eating. I like sleeping. Me gusta dormir y comer. Always, 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 todo el tiempo. Ok, pero ahorita vamos a hablar un poquito más de información general y luego me voy a basar en conocerlos a ustedes. Aquí hay información general que a ustedes ya se les brindó. Se las voy a tratar de dar en español para que quede totalmente clara, chicos. Vamos a mantener normas de convivencia dentro de la clase. El botón silencio, vamos a mantener todo el tiempo que entremos a la clase botón de silencio. Sí les voy a pedir participación activa. Ok, pero cuando otro compañero esté hablando o si a veces pasa vendiendo el señor de las verduras o el perro, verdad, o algo, tratemos de mantener el micrófono apagado. Vamos a tener acá, según programa piden una lista de asistencia. En este programa nosotros no la manejamos. Yo no la voy a estar tomando asistencia todos los días, pero sí es un must, es una obligación que ustedes participen en las clases, chicos. También cuando ustedes vayan a ingresar a Zoom, veo que algunos de ustedes ya lo han hecho, vamos a tratar de poner el nombre completo. Porque a veces podemos tener cinco personas con el mismo nombre y con el mismo apellido, créanme que pasa. Y así pues yo me puedo aprender todito de ustedes, ¿sí? Así que vamos a tratar de ingresar así a partir del día de mañana. Vamos a la cámara encendida, es muy importante. Si alguien no tiene la cámara encendida, chicos, sí, por favor, hágamelo saber. Yo siempre voy a entender si ustedes me dicen, mire, yo tengo un problemita o me surgió una emergencia, pero por favor avísenme. Porque así yo sé que ustedes pueden estar ocupados, manejando, sé que todos venimos de trabajar y andamos cansaditos, ¿verdad? No hay problema, si ustedes quieren estar en la cama, en pijama, por mí no hay ningún problema, ¿ok? Siempre y cuando prestemos atención, ¿ok? Entonces, por favor, siempre tratemos de tener la cámara encendida y la participación activa. Yo no quiero tenerles que decir, fulano, dígame, vengano, dígame, y tenerlos que estar con el dedito, sino que no tengamos miedo de equivocarnos. Don't be afraid of making mistakes, ¿ok? Si ustedes necesitan saber algo o whatever, you can let me know. Teacher, yo no sé cómo se dice eso, ok, don't worry, vamos a trabajar en eso juntos, ¿sí? Siempre tratemos de participar, por favor. El uso del chat. A veces sucede de que no me pueden escuchar o ustedes no pueden hablar, entonces avísenme en el chat. O si tienen alguna emergencia, mire, tengo que salir, pero me voy a quedar aquí en la midi. Ok, avísenme siempre en el chat. Sí, eso creo que todos tenemos la opción activa. También levantemos la mano. Si tienen alguna pregunta o algo, levantemos la manita y siempre try to be respectful. Siempre tratemos de mantener respeto, guys. I mean, this is so important. Todos ya somos adultos acá o adolescentes, entonces siempre podemos mantener el respeto continuo, ¿verdad? So, tenemos tareas y evaluaciones. Dentro de esto, como ustedes ya saben, ustedes tienen una aplicación o una plataforma en la que van a estar trabajando. Es necesario que ustedes tengan 80% en su promedio. Necesito de que traten de poner atención porque para poderles dar su diploma al final, ustedes tienen que tener 80% como mínimo para poder pasar. Igual, las tareas son en esa misma plataforma. Yo no les voy a mandar tareas por aquí aparte ni nada. Siempre les voy a tratar de mandar material de apoyo extra, pero no les voy a mandar tareas más que las que tienen ahí. Lo único que sí, yo les pido es que, y les recomiendo, es que se trabajen después de cada clase. After every class, ¿ok? Para que ustedes se acuerden del contenido y lo sigamos trabajando. Y eso es muy importante porque todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada viernes a medianoche. Porque ese registro lo enviamos a Insafor directamente. Entonces, tratemos que para el viernes a la noche ya esté eso. Si ustedes quieren mandar tareas a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana, está bien la plataforma 24-7. A mí me pueden escribir 24-7, no hay ningún problema. Pero tratemos de que para el viernes eso ya esté hecho. Y el material de apoyo, como les digo, yo para el medio del grupo de WhatsApp, les voy a mandar videos, audios y demás para que ustedes se apoyen, ¿ok? ¿Tienen alguna consulta o alguna duda respecto a la información general? ¿O algo que quieran agregar? ¿No? ¿Estamos claros todos? ¿Sí? ¿Sí, sí, todos? Ok, bueno, imagino que sí. Vamos a siempre, solo ponganme la manita, así como Andrew. Oh, Andrew, dime, sí. Andrew, ¿tienes una consulta? Porque estás muteado todavía. Ok, bueno. Acá, Andrew, ¿alguien escribió en el chat? Vamos a revisar, chicos, rapidito. ¿En qué se basa el 80%? Fíjate que el 80%, Andrew, se basa en... Es tu nota, es tu nota, ¿ok? Es 80% lo que tú vas a hacer en la plataforma. Te van a poner un par de preguntas, te van a poner material de apoyo y tú tienes que mínimo sacarte 80% en eso, ¿sí? Entonces, al final de todo el curso, de cada semana, nosotros vamos a mantener 80%. Que digamos, hoy me saqué 80%, mañana me saqué 100%, ayer me saqué 60%, vamos a promediar en un 80% para que todos vayamos con eso. Hay que aspirar al 100%, siempre hay que aspirar al 100%, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien otra pregunta, chicos? Nada. Bien. Bien. Bueno, vamos a empezar con la actividad de inicio y es un juego. Yo siempre, todos los días les voy a tratar de poner un juego para que despierten porque veo que están bastante calladitos. Entonces, vamos a comenzar. Acá, but you're going to tell me your name, your age, and three things about you, but you only have 60 seconds. Me van a decir su nombre, su edad, y tres cosas sobre ustedes en 60 segundos. Lo que me quieran contar, no hay ningún problema. You can say it in Spanish or English. Me lo pueden decir en inglés o en español. But you have to be like this, very quickly. For example, my name is Vanessa, I'm 20 years old, I like McDonald's, I love One Direction, and I live in Santa Ana. ¿Ok? So, vamos a comenzar rapidito con Antonio Reyes. ¿Comento ya? Sí, te escucho, dime, dime. Ok, my name is Jose Antonio Reyes. I have 20 years old. My favorite hobby is play video games, and I intend to meet you. Good. Thank you so much. Muchísimas gracias, Antonio. Nice to meet you. Vamos con Doris Carolina. Si te escuchamos, Doris, dinos. My name is... Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. Ok, Doris. Si tienes problemitas para participar, si alguien tiene problemitas para participar, escríbanmelo en el chat, ¿ok? Escríbanmelo en el chat para que todos participemos. Ok, vamos con Carla Aguilar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Aguilar. Mi nombre es Carla Aguilar. Yo... Me lo puedes decir en español, no hay ningún problema, Carla. Me lo puedes decir en español, no hay ningún problema. Me gusta comer pizza. Me gusta escuchar música, pero... Ok. Nice to meet you, Carla. Mucho gusto en conocerte. Vamos con Jacqueline. Hola, mi nombre es Jacqueline Reyes. Mi nombre es Jacqueline Reyes. Tengo... Me gusta dormir. Y mucho gusto. ¿Cuánto querés? Good, muy bien. Nice to meet you, Jacqueline. Doris, no sé si ya... Hoy sí creo que ya la podemos escuchar. My name is Doris, Doris, si me escuchan, si díganos, díganos, ok, my name is Doris, I am 29 años, 29, ok, I like my daughter, I love you, creo que dirección es verdad, I like son sonate, good, thank you so much, Doris, muchísimas gracias, ok, ok, vamos con Salama Francisco. My name is Jose Francisco, I am 22, I like McDonald's, I love One Direction, I live in San Sonata. Ok, thank you so much, Francisco. Vamos con Susana Ivette. Hola, hola, me escuchan, si, díganos, 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 ok, my name is Susana, I am 35 years old, I like pizza, I love, I love pass-through boy, Ok, good, nice to meet you, vamos con Jorge Martínez. Hello, my name is Jorge Alberto Martínez, I am 38 years old, I like dancing, I like dancing, and I live in Moro Grande. Good, nice, nice to meet you. Vamos con Henry Pérez. Thank you. Henry, ¿estara por ahí? Henry, ok, Henry creo que no puede hablar. Vamos con Oswaldo Arevado. Buenas noches. Buenas noches, good night. My name is Oswaldo. Tengo 28 años, I like soccer play. Vivo en Fernández. Nice to meet you, un gusto en conocerte. Vamos con Jenny, Carolina. Good night. Good night. My name is Jenny. J.E.R. Tengo 38 años, vivo en Platanari, Guaymango. Good, nice to meet you, un gusto en conocerte. Vamos con, vamos a hacerlo más rapidito guys, tenemos que ser ya listos por el tiempecito, ok. Vamos con Jorge. My name is Jorge Vega. I am 29 years old. I like music, lean and sanzonate. Nice to meet you, Jorge. Un gusto en conocerte. Vamos con Oscar Guillermo. Thank you. My name is Oscar Guillermo. I live in Stalpho. I like, I love to play football, soccer. Nice. Nice to meet you, Oscar. Very good. Ok, vamos con Nelen Aide. Hi. Hi. My name is Nelen. I live in Sanzonate City. I am 49. And I, I like pizza. Good. I like pizza too. Nice to meet you, Nelen. Ok, vamos con Emerson Vanegas. No lo podemos oír, Emerson. Ok, no lo puede poner en el chat, ok. Si no, te podemos escuchar. Ok. Ok, Andrew. No sé si Andrew está por ahí también. Yes. Ok, tell me. Hi guys. My name is Andrew. I am 18 years old. I am from Acahuta City. My favorite hobby is play video games, playing soccer, different sports. Ok, nice to meet you. Nice to meet you, Andrew. Very good. Very good. Ok, vamos con Emerson Vanegas. Connie Quintanilla. No sé si Connie estará por ahí. Hi, Diego. Hi, Connie. Hi, Connie. Good night. My name is Connie. I like the hamburgers. I live in San San Juan. I live in San San Juan. Nice to meet you, too. Nice to meet you, Connie. Nice to meet you. Ok, vamos con Jennifer Gomez. Good night. My name is Jennifer Gomez. I'm 30 years old. I like the music, dancing, and I live in San Sonata. Nice to meet you, Jennifer. Very nice to meet you. Emerson o Enrique, no sé si estarán por ahí. Hola. Hoy sí. Ok, Emerson, dinos. Hi, my name is Emerson. I am 26 years old. I like videojuegos. I live in Jujutla. Nice to meet you. Nice to meet you. Ok, guys. A clap for all of you. Aplausos para todos ustedes. Tengo acá a una persona que se llama Redmi Note 11 y tengo a alguien identificado como Minel. Les voy a pedir que, por favor, tratemos de entrar, como les dije, siempre a la meeting con su nombre, ¿ok? Para que así yo pueda identificarlos y los pueda conocer mucho más. Thank you all of you. Muchísimas gracias a toditos por estar, pues, tan activos. Y me gustó que ninguno se echó para atrás. Eso me gusta. Tenemos que estar, ¿ok? Así que vamos a empezar con el contenido del día de hoy. Vamos a comenzar con en sí el tema. En este caso, el primer tema que tenemos para hoy son Greetings and Basic Expressions. Hoy vamos a aprender cositas muy básicas de cómo nos podemos presentar, de cómo vamos a saludar a alguien en la calle, ¿ok? So, I have here some greetings and I have some responses. Tengo algunos saludos y algunas respuestas. Voy a ir seleccionando a cada uno. Yo lo voy a decir y ustedes lo van a repetir a la persona que le pida, ¿ok? So, good morning. Oh, good morning. I just got up. Good morning. Buenos días. ¿Ok? Vamos a pedirle ayuda a Oswaldo Arevalo. Good morning. Good morning. Very good. Luego, good afternoon. La hora del cafecito. Good afternoon. Buenas tardes, ¿ok? Vamos a ver Jenny Carolina. Ayúdanos tú. Good afternoon. Good afternoon. Very good, Jenny. Nice. Ok, we have good evening. Buenas noches. Ya vino de trabajar. Buenas nochecitas a todos. But it's good evening. Vamos a pedirle a, quiero ver Henry, que si nos puede ayudar. Good evening. Good evening. Good evening. Good. También tenemos otro, guys, que se usa como good night. Eso ya creo que lo hemos escuchado mucho más, tal vez, que el good evening. Pero el good night lo vamos a utilizar para cuando ya nos vayamos a acostar, ¿ok? Good night lo utilizamos cuando ya estamos a punto de caer en la cama. Ahí sí. Good night. I'm gonna sleep. Buenas noches. Ya me voy a dormir. ¿Ok? So, let's have, um, let's see Carla. Carla Aguilar. Good night. Good night. Good. Ok. Y ahora tenemos la parte que yo les decía de algunas respuestas. Por ejemplo, how nice to see you. Ey, qué chivo verte. Qué chivo volverte a ver. Here we have nice to see you. Ok. Vamos a pedirle a Connie que nos ayude. Hola. Connie, ayúdenos. Sería nice to see you. Nice to see you. Good. Y a eso qué respondemos. Yeah, it's been so nice. Sí, ha sido bien chivo verte. Ok. Francisco, ¿nos puedes ayudar tú? Yeah, it's been so nice. Ok. Hola. Sí. Yeah, it's been so nice. Tendría que repetir, ¿verdad? Ahí es donde dice, Yes, yet it's been so nice. Thank you. Good. Ok. Después tenemos hello, que ya sabemos que es hola, igual que hi. Solo que uno es un poquito más formal que otro. Luego tenemos, hey, how are you? ¿Cómo estás? ¿Y qué respondemos? Fine, thanks. A ver, vamos a preguntarle a Jorge. Jorge, how are you? All right, thanks. Good. Nice. Ahora tenemos uno un poquito todavía más informal, que es como decir, hey, ¿qué estás haciendo? O, hey, ¿cómo estás? Pero es un poquito todavía más informal. Es como el famoso, hey, ¿qué ondas? Que usamos nosotros. A ver, Andrew, ayúdame con esto. How do you do? Me perdí, ¿en qué línea vamos? How do you do? Acá, mira. How do you do? How do you do? Good, exacto. Very good. ¿Qué es la respuesta a eso? Esa podría ser como, how do you do? ¿Cómo estás? Podemos decir igual lo mismo. Fine, thank you. O, ah, nice. Ah, relax. Ah, bad. ¿Ok? Ok, ahora tenemos una todavía más informal, chicos. Y esta es la que vamos a usar con su chero, ¿verdad? Sí, con su mejor amigo. How are you going? O, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo le estás pasando? Y la respuesta sería, ah, not bad. Not bad. Veamos, eh, quiero ver, Oscar Guillermo, ayúdanos con esta. How are you going? Not bad. Good, nice. Y ahora tenemos algunas preguntas que por lo general vamos a usar cuando tenemos años de no ver a una persona. Cuando te la encontraste en la calle después de mucho tiempo y, wow, no te veía hace mucho, ¿verdad? Que son las what questions, que es para preguntar news or information about us. Por ejemplo, what's new? Como, ¿qué hay de nuevo en tu vida? Ah, not much. Ah, no mucho. Sigo haciendo lo mismo. ¿Ok? We have also, hey, what's up? Acuérdense de la aplicación. Hey, what's up? Esa también es súper informal. Ah, hey, what's up? Ah, I just finished work. Ah, acabo de salir de trabajar. Como, what's up se puede traducir como, hey, ¿qué te pasa? O, ¿qué estás haciendo? Ah, acabo de salir de trabajar. What's going on? O, ¿qué planes tenés? O, mira, ¿qué tenés planeado hacer? Ah, I'm going on vacation next week. Me voy de vacaciones la próxima semana. Y what's shaking lo podemos utilizar como, hey, ¿qué te ha pasado? Como, contame algo que hiciste, algo relevante en tu vida. Ah, I bought an iPad. Me compré un iPad. Me compré un teléfono. I got on a job. Tengo un nuevo trabajo. ¿Ok? Son algunos readings que vamos a estar utilizando. Yo sé que pueden parecer bastantes, pero ya van a ver que les va a salir súper rápido y se van a acostumbrar, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Any question regarding these guys? No? Clear? Clear? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Eso. Good. Ok. Ahora tenemos la parte gramatical. The famous verb to be. El famoso verb to be. ¿Quiénes ya habían escuchado hablar del verb to be? En algún meme o en alguna clase o algo, ¿verdad? Pero ya vi caritas que se están riendo del verb to be. Ajá. Miren, está súper fácil. Y el verb to be nosotros lo vamos a utilizar para decir que yo soy algo. Yo soy alguien. Yo soy en algún lugar. Yo tengo algo, pero no hablo de tener, de que lo tengo físicamente. Por ejemplo, yo tengo tantos años. Utilizamos el verb to be. La edad no la tenemos físicamente, pero es algo que nos pertenece. ¿Ok? O yo soy. Yo soy una persona, mi nombre y demás. ¿Ok? Tenemos pronouns. Y quiero que acá me pongan mucha atención porque les voy a hacer preguntas después. Los pronouns son los pronombres. I. Yo. Yo. I soy yo. You. You lo vamos a usar para singular y plural. En inglés no existe la diferencia. ¿Ok? Lo vamos a usar igual. Y you lo vamos a usar para usted y para tú. En inglés no existe la diferencia. Ahí podemos tratar al jefe de jefe, lo podemos tratar de tú y no hay problema. ¿Ok? So, you. He. ¿Quiénes son he? Los hombres. ¿Quiénes son she? La mujer es preciosa. ¿Verdad? It es algo, una cosa. It les quiero aclarar que lo vamos a usar también para animales y lo vamos a usar para plantas. Y aún nosotros podemos entrar como it porque al final una persona también la considera el inglés una cosa. It puede ser un teléfono. It puede ser lo que ustedes quieran. ¿Ok? Luego tenemos we. We are the class. Nosotros. We somos nosotros. Luego tenemos you. Ustedes. Ustedes, por ejemplo, son mis alumnos. You are my students. Y luego they are. Ellos son. Ellos son mis amigos. Esa gente que está por allá. ¿Ok? So, luego tenemos el verb to be. El verb to be, como les digo, es el auxiliar que vamos a usar para hacer la creación. I am. Yo soy o yo estoy. You are. ¿Tú eres o tú estás? He is. He is my boyfriend. She is my girlfriend. Él es mi novio y ella es mi novia. It is my phone. Es mi teléfono. We are a class. Nosotros somos una clase. You are my students. Ustedes son mis estudiantes. They are my friends. Ellos son mis amigos. ¿Ok? ¿Cómo vamos? ¿Está un poquito claro? ¿Van entendiendo un poquito? ¿Sí? Sí. 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 Ok. Ok. Good. So, si yo le digo, por ejemplo, no lo sé, vamos a decir, vamos a ver a Carlita. Vamos a preguntarle a Carla Aguilar. Carlita. ¿Cuál utilizaría para referirse a usted? I am. Good. Y si le voy a preguntar, digamos, a Antonio. Antonio, ¿cuál utilizaría para decir que es él? Para decir que él es su amigo. ¿Cuál utilizarías? Sí. Good. Very good. Ok, ya vi que sí entendimos, guys. Muy bien. Ok, entonces vamos a seguir con la práctica, porque la práctica hace al maestro. Así que vamos a hacer unas prácticas y quiero que todos participemos. Quiero dos voluntarios que me ayuden a leer esto. Lo voy a leer yo primero y luego me van a ayudar ustedes. Dos voluntarios. Levántame la manita. Ok, Antonio y Carlita. Perfecto. Vamos a pedirle a Antonio y a Carlita que nos ayuden. Ok. Antonio, tú vas a ser Michael y Carla va a ser Jennifer. ¿Cuál es la diferencia? Van a usar sus nombres, no los de ellos. Por ejemplo. Hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what was your last name again? It's Miller. El first name son nuestros primeros nombres, los dos nombres que nos ponemos. Y el last name son nuestros dos apellidos. Ok. Así que vamos a pedirle a Antonio y a Carla. A ver, Antonio comienza por favor. My name is Antonio Reyes. Ok. I am Carla Aguilar. Nice to meet you. Carla. Ok. Ahí seguirías, Antonio. Con la parte de I'm sorry. I'm sorry. What was your last name again? It's Aguilar. Very good. Clap for them. Aplausos para ellos. Ok. Este pair work lo vamos a hacer para mañana. Así que acuérdense. Mañana yo lo voy a poner en grupo, en parejas y me van a ayudar a hacer todo esto. Ok. Así que tómenle una capturita o una fotito para hacerlo mañana. Very good. Así que esta es una conversación muy básica. Y si como pueden ver, estamos utilizando las expresiones que vimos y estamos utilizando el verb to be, que es lo que acabamos de aprender. Así que vamos a ver qué tanto hemos aprendido y memorizado. Vamos a poner acá el verb to be. Vamos a completar esto con am, is, or are. Vamos a colocar aquí un cuadrito de texto y vamos a comenzar. A ver. Mark, ¿cuál utilizarían acá, chicos? Is. Is. Perfecto. Good. Vamos bien. Vamos muy bien. Ok. Luego vamos con Susan. Susan es ella. Susan. Is. Susan is a student. Very good. Permítanme. Aquí está. Susan is a student. Luego, my pet dog. Is. ¿Por qué utilizamos Susan my pet dog? Digan. Porque es una mascota. Es una animal. Exacto. My pet dog is dark brown. Es oscuro. This, those monkey. Oh, perdón, perdón. My friend and I. Ahí fijémonos en algo, chicos. Cuando decimos my friend and I, estamos diciendo mi amigo y yo. Eso, ¿eso en qué nos convierte? En plural es ar. Exacto. Nos convierte en un nosotros. My friend and I are. Nosotros somos. Tall and thin. Nosotros somos altos y delgados. Luego, those monkeys. Esos monos. Are. 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 Perfecto. Quiero que todos me contesten. No, no tengan miedo de equivocarse, chicos. Por favor, ¿sí? Bueno, vamos con this bike. Esta bicicleta. Is. Is pink. Es rosada. My parents. Mis padres. Mis padres. Are. Mis padres son brasileños. Imagínense uno aquí con papás salvadoreños. Y no nos caen europeos, niños. No nos caen. Ok, vamos con my aunt. Mi tía. ¿Qué es mi tía? He's a doctor. Ahora vamos conmigo. I. I am. I am. Yo soy una teacher de portugués. You. You are. You are. Y the dogs. Los perros. Are. Perfect. Perfect. Very good. Estamos entendiendo esto, chicos, ¿sí? ¿Todos bien? Yes. Yes. Very good. Ok. Acá las estoy, ¿por qué se los estoy llenando con ustedes? Para que ustedes le tomen captura y lo puedan pasar al grupo si quieren practicar o tener más material, ¿ok? Entonces, si alguien le quiere tomar captura y lo quiere pasar al grupo que tenemos en WhatsApp, chivísimo. Chivísimo. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Dice, write these sentences in the negative. Ustedes me pueden decir, teacher, ¿por qué es el negativo? El negativo no es nada complicado. Para el negativo hay una contracción que la vamos a ver hasta el día de mañana. Pero hoy vamos a explicarla de una manera general. Cuando nosotros queremos decir un negativo, por ejemplo, le voy a dar con la primera, usamos esto. Carl is. Que es lo que ya sabemos que se usa si fuera positiva. Y qué es lo que le vamos a sumar. Not. Y es lo mismo para todos. ¿Ok? I am not. You are not. You are not. Sí, díganme. No sé quién habló, pero sí, díganme. ¿Alguien tiene preguntitas? Sí, podemos usar isn't. Esas son las contracciones, Andrew, que yo les estaba comentando que vamos a usar el día de mañana, ¿ok? Muy bien, que ya vayas adelantado. Entonces, no te va a costar para mañana. Ahora vamos a aprender de una manera muy genérica y muy así general, ¿sí? Por ejemplo, Marge. ¿Ella qué es? Ella qué no es, perdón. It's not, perfecto. O podemos usar el isn't. Se lo voy a poner contractado. Isn't. Ahora, ¿mi pelota? My ball. It's not pink. It's not pink. My grandparents, mis abuelos. Aren't. Aren't, perfecto. No sé para quién dijo aren't. Very good. Es la contracción de decir are not. Luego, estos lapiceros. Is. Los lapiceros, acuérdense que son plural, chicos. Are not. Are not. Very good. I. I am not. I am not. I am not. I am not a king. I am not a king. Of course, I'm not a king. Unfortunately. Lastimosamente, no somos reyes. Cats. Los gatitos. Are not. Are not. O podemos usar aren't, como acaban de decir. Ahora vamos con you. You. Are not. Are not. Luego tenemos beers. Los beers, ¿cómo no son? Are not. Are not. All right. Luego tenemos my books, mis libros. Are not. Are not. Y the last one. My sister and I. Aren't. Aren't. ¿Por qué utilizamos el aren't? Por. Exacto. Aplausos, chicos. Bueno, aquí está el segundo ejercicio. Vean que es súper rápido y súper fácil. Creo que vamos a molestar a Doris y nos ayuda apagando la camarita, el micrófono, ¿sí? Y les voy a pedir que tratemos de apagar el micrófonito todo. Porfa, chicos. Ok. Vamos con la siguiente actividad. Que es un practice. Ay, no, chicos. Permítanme que aquí ya les di las respuestas. Acá ya les di las respuestas, chicos. Esto no tiene que ser así. Lo bueno es que no lo vieron. Digamos. Ok. Vamos a utilizar acá. Esta. Esta plantilla. Que son las common expressions in English. Vamos a hacer un matching. Las vamos a unir. ¿Y cuáles son las expresiones más comunes que acabamos de aprender? Me pueden decir, mira, pero aquí hay unas que no nos sabemos. Don't worry. We're going to work on it. Que son expresiones que ustedes también se tienen que aprender. Y vamos a usar. La primera, por ejemplo. Good evening. Que acabamos de ver qué es good evening. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y por qué es buenas noches al entrar? Porque no es en la que nos vamos a ir a dormir de un solo. ¿Cuál utilizaríamos si nos vamos a dormir de un solo? Good night. Good night. Perfect. Ahora vamos a ver. Great. ¿Qué significa great? Genial. Genial. Claro. Así les quiero decir siempre. Ahora, cuando les diga bye. Take care. Bye. Adiós. 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 Good. Ustedes aprenden bastante rápido. Ya me di cuenta. Ok. Ahora vamos con great. Great. Oh, ya la vimos, ¿verdad? Perdón. Vamos con la siguiente. Esa es una cosa que siempre le puedo decir. I need a volunteer. Sí, son voluntarios. Voluntarios. Perfecto. Esta la usamos más que todo para las clases. Y la última es. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Exacto. Silence, please. We have to make silence. Cuando no tengan apagado el micrófono, le pueden decir, hey, people, silence, please. ¿OK? Yes. OK. Very good. Acá tenemos la siguiente. Don't forget to take a picture of it if you need it. Tomen la captura y la foto si ustedes la necesitan. OK. Quiero ver acá. Nos está diciendo abril que tienen un poquito de malita señal. OK. Igual no se preocupen porque ustedes pueden ver las clases y todo después grabado. ¿Verdad? No se preocupen. Vamos con la última actividad. Ay, Dios mío. Esta gente me la dejó aquí. Bueno, niños. Miren. La voy a dejar así a lo fácil. Pero la voy a poner a repetir. OK. Así que la voy a poner a repetir porque ya estaban ahí. Así que no podemos hacer nada. OK. Vamos. Quiero ver. Quiero dos personas que me quieran dar. Aquí vamos a repetir cuatro personas. Quiero ver dos voluntarios que no hayan participado todavía. Levántenme la manita. OK. Otra persona que quiera participar. Eso. Eso me gusta. Ver, manitas levantadas. OK. Vamos ahorita con Connie y Andrew. Y luego vamos a buscar una persona para Susana. OK. Vamos, Andrew. Tú eres Alex. Alex. I am Alex. What is your name? OK. I'm going to go to Connie. My name is Connie. Nice to meet you. Nice to meet you, too. I am my years old. How old? I am eight. Years old. How are you? I am fine. Thanks. You and you? I'm great. Thanks. See you. Later. Goodbye. See you later. Goodbye. OK. Bye, Connie. Good. Clap for them. Aplausos para sus compañeros. Bien, bien, bien. Muy bien hecho. Andrew, te felicito porque tuviste muy buena pronunciación. Y Connie, te felicito porque de un solo dijiste tu nombre. Eso es muy bueno porque tú estás hablando como si fueras tú. OK. Así que muy, muy bien. Vamos ahora con Susana y con Oscar. Con Oscar Guillermo. Vamos. Hello. Hello. I am Oscar. What is your name? Hi. My name is Susana. Nice to meet you. Nice to meet you, too. I am nine years old. How old are you? I am A-J-R-S-O. How are you? I am five. Thank you, Andrew. I am great. Thank you. See you later. Goodbye. Bye. OK. Bye, Susana. Very good. Felicidades. Muy bien porque los dos también ya pusieron sus nombres. Eso es muy bueno. Es algo que me gusta bastante porque los dos ya están empezando y están sintiéndose como que fueran ustedes en la conversación. Así que very good, guys. Ya pueden bajar las manitas. Si gustan. Y bueno, ya casi estamos finalizando. Vamos a finalizar con una actividad. A mí siempre me gusta. I always like to put some activities for you. So you wake up, you know. Siempre me gusta poner actividades para ustedes para que ustedes puedan despertarse. Y ya ahorita terminamos. We're done with the grammar and with all those things. But we have one more activity, which is called one word. En una palabra. Quiero que la mayoría o voluntariamente, hoy sí va a ser de manera voluntaria, espero tener bastantes voluntarios. Quiero que me digan en una palabra algo nuevo que aprendieron el día de hoy. Something new from today. Como segundo, en una palabra también, quiero que me digan algo que sintieron en la clase. Y tres, something that I want to improve. Algo que quieran mejorar. Eso sí tienen que hacer todo en tres palabras. For example, en mi caso. Something new from today. Your names. Sus nombres. Algo que aprendí el día de hoy. Something I felt on this class. Motivation. Me sentí muy motivada de estar con ustedes. Y something that I want to improve. My listening. Mi escucha. Quiero mejorar eso. Ok, así que quiero que voluntariamente me digan ustedes, pues, cómo se sintieron el día de hoy en este orden, ¿verdad? Pueden levantarme las manitas. Ok, vamos con Antonio. ¿Cómo se sintieron el día de hoy en este orden? I'm going to let you listen. I'm maybe. I'm maybe. My listen. You're listening. Ok. Ok, we're going to work on that, Antonio. Vamos a trabajar en eso. Ok, vamos a ver. Connie tiene la manita levantada todavía. Quiero participar. Ok, creo que Connie nos dejó con la manita levantada. Quiero ver. Chicos, tengo 20, 18 participantes acá. ¿Y solo una persona quiere participar? A ver, veamos. ¿Quién más quiere participar? Me lo pueden decir en español, ok? No se preocupen. Acá estamos aprendiendo. Ok, veamos. Le vamos a pedir el favor a Nelen. ¿Algo nuevo del día de hoy en el que se ha aprendido? Las direcciones. Ok, directions. ¿Algo que sintió en la clase? Something that you felt on the class. Muchos nervios. Nerves, ok. ¿Quién más sintió nervios? Porque hasta yo tenía nervios, chicos, de conocerlos. Créanme. Y algo que quiere mejorar. Something that you want to improve. Bueno, mi pronunciación. Pronunciation. Ok, vamos a trabajar en eso. ¿Sí? Me gusta que cada uno de ustedes me diga en lo que quiere mejorar. Porque aparte de todo lo que vamos a aprender, yo quiero ayudarlos y apoyarlos todavía más para que aprendan eso. ¿Sí? Para que mejoremos esa área en específico. Muchísimas gracias. Thank you so much. Ok, vamos a ver. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien más? Ok, vamos a pedirle entonces a... Quiero ver a Jorge. Jorge, ¿estará por ahí? Pronunciation. Ok, ¿me podrías repetir, Jorge? Porfa, porque no te pudimos escuchar. Pronunciation. Pronunciation. Ok, ok, perfecto, Jorge. Thank you so much. Veamos. ¿Alguna otra personita? O alguna otra persona que me quiera responder una de las tres. Vaya, para que sea mucho más fácil y participemos la mayoría. Una de las tres. Teacher. Tell me. Repeat, please, the traduction of the sentence. The traduction of the sentence. Yes, please. Of the sense of what? Of the number one, two, and three. Ok. La traducción de la primera sería, algo nuevo del día de hoy. La dos, algo que sintieron en la clase. Y la tres, algo que quieren mejorar. Ok, the number three. From Thai, Thai, I want to improve. I want to improve the pronunciation and the... ¿Cómo, cómo es hablar? Como hablar lo más fluido. Ok, the fluency. Yes. Fluency. Ok. Claps for all of you. Bien, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a todo lo que vimos hoy? ¿Algo de las indicaciones generales, de la plataforma o algo que ustedes quieran saber? Ahorita es el momento de preguntas. Andrew, dime. ¿En qué plataforma van a estar enviando las tareas? Ok, fíjate que yo creo que ustedes les dieron una guía y unas clases, una guía, ¿verdad? En una plataforma. Ya se las dieron, no sé, levánteme la manita a quién le mandaron esta información, de una plataforma de cursos. Pues, la reunión que tuvimos el viernes, creo. Sí, estuve en esa reunión, pero no recuerdo en dónde dijeron el comentario. Ok, es una plataforma, quiero ver si se las puedo mostrar. Es en la que teníamos que iniciar sesión y con todo. Sí, son esta que ven acá. Es en la que ustedes van a ver sus secciones de principiantes. Módulo 1, módulo 2, son las secciones. Todos esos temas son los que van a abarcar. Es en esa que ustedes creo que tenían que iniciar sesión, ¿verdad? Teacher, no sé si está en la pantalla ahorita, pero creo que a mí me quedó trabado de lo que estábamos viendo. Te la voy a volver a compartir. No sé si ahorita ya la pueden ver mejor. Sí, ya. Ok. Acá, por ejemplo, esta creo que es la plataforma que ustedes les indicaron que iban a estar utilizando. Acá ustedes ingresan y van a ver el tema de hoy. Van a ver todo lo que vamos a ver durante estas cuatro semanas. Acá ustedes se metan y van a ver videos, preguntas y demás, ¿ok? Ok. Si puede, nos reenvíe de nuevo ese link, por favor. Sí, yo ahorita que termine la clase me voy a tardar unos diez minutitos. Yo siempre me gusta mandarles material extra, chicos, para que ustedes pues tengan más información. Les voy a estar mandando videos, les voy a estar mandando ejercicios. No son una obligación que ustedes los hagan porque pues ya tienen sus tareas del curso, que sí son obligatorias. Pero pues si alguien quiere ver videos, oír canciones o algo, yo le voy a estar mandando al grupo esa información, ¿ok? Igual si alguien tiene alguna pregunta de, no sé, por ejemplo, mire teacher, tengo problemas con tal ejercicio, háganme el enorme favor de escribírmelo en la tarde o antes de la clase, para que yo aparte un ratito de la clase y lo podamos resolver el ejercicio juntos, ¿sí? Si tienen alguna pregunta de algún ejercicio de la plataforma y que, mire, no me sirvió, mire, se me trabó y no la logro, déjenme saber, ¿ok? Déjenme saber, chicos, para que pueda tener tiempo para hacerlo y lo escéduro y lo podamos trabajar. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta respecto al programa o algo extra, chicos. No más preguntas, gracias. No más preguntas, gracias. No sé, ¿hay alguna de las personas que no tienen la camarita? No sé si tendrán también preguntas o algo. Ok. Ok, chicos. So, as you already know, I'm going to be sending you all the information by WhatsApp. Le puede estar mandando todo por WhatsApp. And if you need to reach me at any time, si necesitan contactarse conmigo, you can send me a WhatsApp. Here is my, ¿pueden ver la presentación, verdad? Ok. If you have any questions, here is my personal email and here is my phone number. You can reach me 24-7 if you have any questions, anything that you want to talk about. Si necesitan más tiempecito y yo estoy en la disposición y tengo el tiempo con todo el gusto del mundo, I'm going to be glad to help you. Igualmente, les voy a hacer mandando, como les digo, el material y una sugerencia que les voy a hacer es que tratemos de trabajar, ahorita que salimos de clase, en la plataforma, ¿ok? Porque van frescos del contenido y todo. El contenido, yo no lo manejo en el orden de la plataforma, chicos. Yo lo manejo diferente para ver de qué manera es un poquito más fácil para ustedes. Entonces, puede ser de que este tema lo vean hasta el final de la semana, por ejemplo, en la plataforma, pero ya lo pueden trabajar. O si alguien me dice, mire, yo me siento 100% sure, quiero avanzar de aquí a los cuatro meses, perdón, a las cuatro semanas, no issues, you can do it, ¿ok? So, eso creo que ha sido todo, a menos que alguien tenga alguna otra pregunta o comentario o algo que quiera agregar. Sí, estamos nice, estamos todos bien. Nice, ok. Bueno, guys, it has been a pleasure to be with you. It is so nice to meet you. Ha sido un placer estar con ustedes, de verdad es un gusto conocerlos. I hope that we can have a very good time together. I'm really happy and I'm really excited to meet all of you, more about you. Estoy muy emocionada de ver más de ustedes y de aprender de cada uno de ustedes mucho más. Y, por favor, algo que sí les quiero pedir para mañana, por favor, try to participate more, ¿ok? Try to get active participation, participación activa. Don't be afraid of making mistakes. O sea, de verdad, no tengan pena. Ya vieron que yo soy super friendly, super chill. Don't worry, ¿ok? I'm still learning, too. Yo estoy niña todavía. I'm only 20 years. I'm only 20 years. So I'm still learning, too. Ok. So that was all. It has been a pleasure again. Thank you. And let's see you tomorrow, guys. And have a nice night, ¿ok? Take care. Bye-bye. Bye. See you tomorrow. Bye. See you. Bye.